Ayer sábado de 25, todos los carabineros que nos tocó cumplir nuestro servicio nocturno, tanto de guardia o población, nos preparamos para el servicio, nos mentalizamos de alguna manera, nos hacemos la idea de que vamos a llegar al otro día, a estar con nuestras familias, con nuestros hijos. Yo hoy domingo, saliente noche, como también lo debería haber estado mi sargento Rita, llegué a estar con mi hija, llegamos muchas, yo creo que todas, excepto una. Ella, mi suficial Rita, no llegó a estar con sus hijos, porque eran la una y tanto de la mañana y en los grupos de WhatsApp no paraban de llegar mensajes, audios y todo lo que estaba pasando allá en Quilpue y nosotros acá en el sur. No van a haber palabras de aliento ni de consuelo para esos hijos que quedaron sin su mamá. Pero hay muchos que dicen, esa es su pega, para eso les pagan, es lo que eligieron. Yo me levanto porque tengo un motorcito, porque me gusta vivir, porque me gusta mi trabajo, amo lo que hago. Nadie me tiene obligada, como varias personas me decían. Nadie si no te gusta trasnochar, entonces pide tu baja. No es así. Yo creo que ningún carabinero se levanta con la idea de hoy tengo que matar a alguien. Nos levantamos cada día, nos colocamos nuestro uniforme, porque ese uniforme es para personas valientes. No para los cobardes que critican detrás de un teléfono y detrás de una aplicación. No para esas feministas que dicen, la paca no es mi compañera. La paca es persona, la paca es mamá, es hija, es esposa, es colega. Y es valiente, es valiente, porque esas personas que hacen leña del árbol caído no tienen idea cómo es la vida de un carabinero. No tienen idea de cómo es mi vida como funcionaria, como mamá y todo el otro rol que uno tiene que cumplir. Porque yo creo que ninguna persona dormiría todos los días de su vida con la incertidumbre de recibir un llamado donde te van a decir que te mataron a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermano. Ningún domingo va a volver a ser un día de descanso para esa familia. Porque esa frase que dice, matar a un carabinero es matar Chile, sí.